Tiene su amor Tiene una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Repícale Repícale Tiene una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Tiene una carita de ángel, muñeca preciosa Teresita, como te recuerdo Tiene una carita de ángel, muñeca preciosa Tiene una carita de ángel, muñeca preciosa Tiene una carita de ángel, muñeca preciosa Lo de ayer ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! Mujeres bellas de nuestra tierra Con ojos vivos, color de arena Trigueñas tibias encantadoras Como palmeras en playa en mora Este ritmo tiene sabor Delicioso para bailar Baile Luis siempre llévelo Dentro del corazón Mujeres bellas de nuestra tierra Con ojos vivos, color de arena Trigueñas tibias encantadoras Como palmeras en playa en mora Este ritmo tiene sabor Delicioso para bailar Baile Luis siempre llévelo Dentro del corazón Sodoma y Gomorra Ahí me tiene mi gorra Zapa O la cachucha Ajá 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 ¡Eso! Guancho ¡Eso! ¡Eso! Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena Trigueñas, tiñas, encantadoras, como palmeras en playa en mora Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar Báilelo y siempre llévelo dentro del corazón Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena Trigueñas, tiñas, encantadoras, como palmeras en playa en mora Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar Báilelo y siempre llévelo dentro del corazón Guilherme Tamayo, ¿cómo te parece la reina? Cartagenerita, india mía Andalgo, muerto Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo Amarrado con más agua, y flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora está preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Que ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue alguien que lo mató Y ese muerto no lo cargo yo Que ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue alguien que lo mató Y ahora todo el mundo a ricar A la una, a la dos y a la tres ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No más! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Gracia a dónde! ¡A tu niña! Capullito de rosa, tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma delicioso, lo cubre con su manto ¿Y qué más? Clavelito, clavelito, campullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Jardín en flor Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Llega enero y febrero, los meses de verano Y soy el que te riega, mi clavelito blanco Cabellito, cabellito, campullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Y te lo juro, la novia de Chiliver Vamos para allá no combate Eso ¡Frente de la vela! ¡Frente de la vela! ¡Sin celejo! ¡Ahí! Cuando yo bailo en la rueda de la cumbiama Se me ponen los talones como cacho de guama Se me alborota la camisa dominguera Mi sombrero sabanero y suenan las abarcas Cuando una negra zaramuye encuentro Le pico un ojo porque estoy contento Venga mi prieta, bájese conmigo Que yo bailando a este cumbión le digo ¡Ay, échase pa' allá! ¡Vuelve la polla! ¡Ay, échate pa' acá! ¡Vuelve la cumbiama! ¡Ay, échase pa' allá! ¡Vuelve la polla! ¡Ay, échate pa' acá! ¡Vuelve la cumbiama! ¡Venga! ¡Eso! ¡Frente de la vela! ¡Ahí! ¡Oye, Muñez! Cuando yo bailo en la rueda de la cumbiama Se me ponen los talones como cacho de guama Se me alborota la camisa dominguera Mi sombrero sabanero y suenan las abarcas Cuando una negra zaramuye encuentro Le pico un ojo porque estoy contento Venga mi prieta, bájese conmigo Que yo bailando a este cumbión le digo ¡Ay, échase pa' allá! ¡Vuelve la polla! ¡Ay, échate pa' acá! ¡Venga, cumbiama! ¡Ay, échase pa' allá! ¡Vuelve la polla! ¡Ay, échate pa' acá! ¡Venga, cumbiama! ¡Wiii! ¡Barranca! Con casco y overol ¡Anda! ¡Como le gusta! Desde que llegaste tú No sé lo que sucedió Mi tricesar se acabó ¡Todo lo cambiaste tú! ¡Mira! Ahora siempre canto ¡Eso! Nunca estoy aburrido ¡No, no, no! Digo yo he conseguido ¡Ay, ay, ay! El verdadero amor ¡Seguro que sí! Ahora siempre canto ¡Eso! Nunca estoy aburrido ¡Ay, ay, ay! Digo yo he conseguido El verdadero amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa besar ¡Eso será! ¡Barranca! Desde que llegaste tú No sé lo que sucedió Mi tristeza se acabó Todo lo cambiaste tú ¡Mira! Ahora siempre canto ¡Eso! Nunca estoy aburrido ¡No, no, no! Digo yo he conseguido ¡Ah! El verdadero amor ¡Seguro que sí! Ahora siempre canto ¡Sira! Nunca estoy aburrido ¡Mira, mía! Digo yo he conseguido El verdadero amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo es amar A una mujer Que sepa querer ¡Ay! Pero que sepa besar ¡Eso! ¡Sira! ¡Mira, mía! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le, le, le, le! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! 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 Música Mi papá me pegó ayer Buscando charamusca Por buscar la charamusca Buscando charamusca Por Gilberto me pullé Buscando charamusca Ay que pullada tan maluca Buscando charamusca Fue alguno que le contó Buscando charamusca Cuando Carlos me sentó Buscando charamusca El pie se me enterró Buscando charamusca El fue quien me la sacó Buscando charamusca Venga el quitero Venga el Música Música Esa espina es la demora Buscando charamusca Y por eso fui llorando Buscando charamusca La que le contó fue Dora Buscando charamusca Si digo Lore Laureano Buscando charamusca La que le contó fue Dora Buscando charamusca Si digo Lore Laureano Buscando charamusca Y por Gilberto me pullé Buscando charamusca Que pullada tan maluca Buscando charamusca FumFF 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 Fum strict Fumending Fumrun Fumending 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 Oh Manuel, Manuel saque el gallo, me va a calar la gallina Para la gallina el maíz, para los poños el arroz Para la gallina el maíz, para los poños el arroz Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena, directo para Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo para Barranquilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla Eso, todo el mundo, todo el mundo, que te llegue a la rodilla Yo salí de Colombia Que te llegue a la rodilla Venga, venga, otra vez Que te llegue a la rodilla Vámonos para allá ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v iban nadando por la región, por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Ellos van cantando, iban nadando por la región, por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Van volando, van nadando, van volando, van nadando. Vuela, 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 vuela. Los gansos en la laguna, el agua la chapalean, y cuando se están bañando crepan la pluma pa' que lo vean. Los gansos en la laguna, el agua la chapalean, y cuando se están bañando crepan la pluma pa' que lo vean. Ellos van cantando, iban nadando por la región, por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Ellos van cantando, iban nadando por la región. Por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Van volando, iban nadando, iban nadando. Para flor de mi hogar. Picale chengue. Escúchame quinceañera, este paseo sabroso. Escúchame quinceañera, este paseo sabroso. Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Ay ven a bailar, quinceañera. Ay ven a gozar, quinceañera. Ay ven a bailar, quinceañera. Ay ven a gozar, quinceañera. Me gusta tu Perú suelto, porque te cae a la espalda. Pero más tu talla es vento, con tu rica milifalda. Me gusta tu Perú suelto, porque te cae a la espalda. Pero más tu talla es vento, con tu rica milifalda. Araceli, linda quinceañera. Es tu sonrisa tan pura, que cautiva tu mirar. Es tu sonrisa tan pura, que cautiva tu mirar. Es tu boquita dulzura, que yo quisiera probar. Es tu boquita dulzura, que yo quisiera probar. Ay ven a bailar, quinceañera. Ay ven a gozar, quinceañera. Ay ven a bailar, quinceañera. Ay ven a gozar, quinceañera. Me gusta tu Perú suelto, porque te cae a la espalda. Pero más tu talla es vento, con tu rica milifalda. Me gusta tu Perú suelto, porque te cae a la espalda. Pero más tu talla es vento, con tu rica milifalda. Me gusta tu Perú suelto, porque te cae a la espalda. Pero más tu talla es vento, con tu rica milifalda. Para Santa Marta viajó yo con mi morena. Son sus playas tan hermosas, que tobitos se deleitan. En el rodadero, suden y bajan la loma. Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan. Y en ese baimen, que nos da la brisa. Todo el mundo goza, hay bella sonrisa. Y en ese baimen, que nos da la brisa. Todo el mundo goza, hay bella sonrisa. ¡A mi corazón! ¡Amor! ¡El rodadero te doy! ¡Venga la palma! ¡Epa! ¡Everybody! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ay! ¡Como recuerdo! ¡Qué lindo es! Para Santa Marta viajó yo con mi morena. Son sus playas tan hermosas, que tobitos se deleitan. En el rodadero, suben y bajan la loma. Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan. Y en ese baimen, que nos da la brisa. Todo el mundo goza, hay bella sonrisa. Y en ese baimen, que nos da la brisa. Todo el mundo goza, hay bella sonrisa. ¡Y esa es Colombia! ¡Volve! ¡Venga la palma! ¡Venga la palma! ¡Todo el mundo! ¡Venga la palma! Yo la vi en el infierno, cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro. El título mundial, los dos se disputaban. Y daban veinte a uno, aquel diablo lo noqueaba. Y sonó el campanazo, brinco a la lona Pedro. Y de un fuerte izquierdazo, al diablo tiró al suelo. El diablo se paró, bravo echando candela. Le dio tan duro a Pedro, que le rompió dos muelas. ¡Uno, dos, tres! A Pedro le contaban. ¡Cuatro, cinco, seis! Y el diablo se carcajeaba. ¡Siete, ocho, nueve! Y Pedro no se paraba. ¡La, la, la! Y del diablo le gritaban. Te salvo la campana, le dijo el diablo a Pedro. Y muy duro le daba, con su guante de hierro. Le pegó un derechazo y del ring lo sacó. Pero se paró Pedro y un cacho le quebró. Lo agarró de la cola y le daba contra el suelo. Lo metí entre las cuerdas y le arrancó los cuernos. Le enganchó en la barriga. El diablo se tambaleaba. Y lo remató Pedro de una fuerte patada. ¡Uno, dos, tres! San Pedro le contaba. ¡Ocho, nueve, diez! Y el diablo nos separaba. ¡San Pedro, San Pedro! Los hinchas le gritaban. ¡A la río, a la báboa! ¡El diablo está noqueado! ¡A la río, a la báboa! ¡El diablo está noqueado! ¡A la báboa, mi Dios! ¡Ay, cariño! ¡Carlos Hernández! ¡Le has cuenta que ganó el San Pedro! ¡Páselo! ¡Juro! ¡Jú, jú, fin!